Virtuoso, artista típico de toda la República Dominicana. Yo personalmente me sentí muy bien, sentí que Santiago se sintió sumamente bien. Qué bueno es uno hablar con gente de talento. El prodigio nos distingue en este mediodía en tu mañana. Hermano. Bienvenido, qué placer. Gracias, gracias. El placer es mío. Un gusto, Michael, siempre de conversar contigo. Y aquí feliz de estar en tu mañana. Le preguntaba yo, Caroline, al prodigio, que tú sabes que hay mucha gente recelosa del merengue típico, y es normal que sea así, porque es tradición. Sin embargo, le decía yo que quizás un artista creador como él se siente como en un espacio muy estrecho a la hora de hacerle aportes al merengue típico, porque la gente dice, si le ponen, por ejemplo, una trompeta, no, eso no es típico. Yo quisiera saber, tú que te perfila y eres un gran innovador del merengue típico, ¿en qué escenario tú trabajas? ¿Te sientes cómodo con esa tradicionalidad, con esa gente que está pendiente a los cambios en el merengue típico? Claro que sí. La música típica tiene su fan, sus seguidores, gente que son amantes de esa música y que defienden y conocen esa música quizás desde niño. Y entonces yo pienso que ellos van a una actividad y quizás el artista no tiene la cantidad de temas suficientes propios o ha dado a conocer y la gente siempre va a la fiesta y quiere escuchar merengue de Tatico Enríquez, del Cieguito de Nagua. Y yo pienso que sí, que está bien. En el caso de nosotros, nosotros tenemos muchísimos temas tradicionales en el repertorio y también de acuerdo al escenario donde uno vaya, a veces uno va a regiones donde hay en masa seguidores de ese género, del estilo. Y entonces yo me voy por esa línea porque yo nací tocando esa música, el merengue típico. Ahora yo he ido, con los años he tenido la oportunidad de estudiar y conocer otras tendencias musicales y otros colores que lo he implementado tanto en algunas fusiones de merengue tradicionales que he hecho, he hecho mezcla de algún merengue tradicional con colores de otra armonía, del jazz o del rock. Y a la gente le ha gustado muchísimo. Y yo pienso que sí, aparte de otras composiciones nuevas que pudieras hacer con cualquier ritmo que le nazca a uno. Y yo pienso que realmente no se me mutila la creatividad con que hayan cientos de seguidores que puedan criticar si uno no está haciendo algo que no sea en esencia típico, típico, puro. Sencillamente es tener de todo un poco en el repertorio. Y yo pienso que es así. Te puse el ejemplo del grandioso Juan Luis Guerra, ahorita fuera de cámara. Juan Luis tiene muchísimas fusiones que no son merengue específicamente. Pero nadie se atreve a cuestionarlo. No, porque él lo hace sobre una base de profesionalismo, de calidad, de lo bueno. Una armonía impecable y no hay por qué criticarse. ¿Siente el prodigio que la música típica está siendo apoyada por los medios de comunicación? Porque, por ejemplo, en Santiago hay emisoras que la excluyeron de su programación. ¿Qué está pasando en este momento con la música típica y el apoyo de los medios? Siempre hay medios que apoyan la música típica. Quizá una emisora más que otra ha dejado de poner merengue típico porque quizá ellos se están enfocando. Tú sabes que ahora mismo hay una calentura con el reggaetón, por ejemplo, y ese tipo de música. Y quizás ellos se están enfocando en conquistar ese público, ellos como radio. ¿A qué se debe que están proliferando tantos grupos? Antes, en Santiago, uno veía ocho agrupaciones. Sin embargo, aquí todo el mundo quiere tener una orquesta típica. En Santiago hay N cantidad de grupos típicos nuevos. Eso se debe a que está en un buen momento la música. O que ustedes los líderes le pagaban mal y ellos se motivaron. O ustedes consiguieron mucho dinero y no... Se están dividiendo el que bailaba para hacer ese grupo y eso. ¿Qué pasó? No, que ven que hay un negocio dentro de la música y que pueden sacar provecho. Y hay empresarios, inversionistas, que vienen al género y hacen sus inversiones. ¿Y tú lo ves bien eso? Que proliferen, que aumenten la cantidad de grupos. Sí, la competencia trae mejora de calidad. Bueno. Y lo que uno tiene que estar seguro de lo que uno hace y nada más. En el caso mío, por ejemplo, yo incluso hago talleres con jóvenes acordeonistas que mañana pudieran ser competencia para mí. Yo no lo veo así. Yo pienso que los conocimientos uno debe de compartirlo. Estás aportando al género. Y estás aportando, claro. Definitivamente. Eso mejor me motiva. Estuvo Michael el pasado fin de semana en Casa de Teatro en un concierto de jazz hermosísimo. Cuéntanos de esta experiencia. Oh, sí. Eso fue, la verdad, que fue una experiencia única, maravillosa. Me dijo Freddy Ginebra, fue al camerino y me decía, no, no, que tú tienes que decirme qué es lo que tú tienes, qué es lo que tú tienes, que la gente está afuera gritando que ya no cabe más nadie y tuvieron que cerrar la puerta. Se llenó Casa de Teatro. ¿Con qué tú tocaste? ¿Con qué tú tocaste? Toqué con la banda mía e hicimos fusiones de estándares de jazz. Ajá. ¿Con acordeón? Sí, con acordeón. ¿Y le pusiste acordeón? Sí, claro. ¿Ah, sí? ¿Jazz con acordeón? Yo ya, yo participé, he participado, participé en el Dominican Jazz Festival que se celebró en Santiago con Iraquere en el Teatro del Cibao y toqué también en Cabarete, en el Festival de Jazz el siguiente año y ahora entonces aquí en el Santo Domingo Jazz Festival. Dime algo, háblame de tus estudios porque todo el mundo dice, no, aguántate ahí, el prodigio estudió en Berklee, háblame de eso. Sí, yo tomé clases de armonía de Berklee Music Online. ¿Qué tiempo? Un año y pico tomé de Berklee, pero yo estudié en una escuela que se llama Harlem, School of the Arts en Harlem y en la Martin Luther King también donde yo hice mi high school. ¿Dónde tú llegaste? Hice varias armonías, todavía me faltan algunas, sigo estudiando y siempre sigo también haciendo trabajo en colaboración con amigos y la experiencia va a llevar a lobo. Va a llevar a lobo. Discúlpeme, Caroline. Partiendo de eso, ¿tú algún día te vislumbras fuera de la música típica? No, no, al contrario. Por ejemplo, el jazz. El jazz. Todo lo que yo estudio y he estudiado es para alimentar el merengue típico. Yo me siento ser un merenguero típico. Yo soy de Cabrera, de Nahuatl. Ahí están las imágenes, Michael, de Casa de Teatro, esa presentación de jazz fabulosa de la que hablábamos, donde el público disfrutó de esta faceta diferente del prodigio. Ah, esas son las imágenes, tío. Y cada día tú tienes un estilo de pelo diferente. Mira, ese estilo es, ese estilo es el de Blue Demon, el luchador de aquella vez de Yabeneo. Sí, te quedan muy bien, esos cambios en el pelo. ¿Verdad? ¿Quién te motivó a...? Porque tú antes era como más sobriecito, tranquilito. Y el día pasado te vi yo con estos pelos así, mira. Estás más atrevido.